Y en base al boletín meteorológico, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, mantiene 13 provincias en alerta verde y amarilla ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como la ocurrencia de deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas. Las provincias en alerta amarilla son La Vega y Monseñor Nohuel, mientras que en alerta verde se encuentran Ato Mayor, San Juan, Monte Plata, Elías Piña, Asua y Santiago, así como Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, San José de Ocoa y San Cristóbal.